hola miserecitos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal hoy por los 85 suscriptores vamos a hacer un tutorial de cómo hacer animaciones en Stignodes Pro bueno vamos a comenzar en 200 por los anuncios pero si es Stignodes Pro es puro anuncio para que no les salga anuncios a desactiven el internet bueno hoy les voy a enseñar a hacer tus animaciones en Stignodes Pro 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 y pues vamos a comenzar caca hay no recuerdo hacer esa animación no recuerdo es que a veces le pongo nombres aleatorios a las animaciones vamos a esperar porque ahora está en Stignodes Pro tarda mucho en hacer esas cosas de animaciones lo siento lo siento pero no así es así es como como antes me salía la guiada les voy a dar los sonidos de para que no me anden criticando de que ¿cuáles son los sonidos? Monster Roar 1 el siguiente es Monster Roar 4 y el último si lo estuvieran buscando Gore Body Exploide bueno vamos a Brit Higono ¿cómo se llama? lo siento pero esto no me gusta esto no me está gustando para nada si conocen este Bridge Board no se puede hacer como es así como todos lo dicen sino que se le tiene que hacer así así que si no usas Stignodes debes primero saber cómo vas a hacer la animación o cómo va a hacer la animación porque Stignodes creadme que les va a hartar a la primera animación ya cuando van a ir aprendiendo ya van a seguir los pasos de los youtubers yo te estoy dando principio bueno lo que vamos a hacer para hacer las animaciones vamos a poner al stick figure que quieres poner yo voy a quitar esta mierda tía desert desert este viene por el este desert es del background de SCP pero no vamos a poner la fundación sino que al bridge board y pues vamos a poner a Siren 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 lo más nuevo lo más nuevo este es este es el Siren Head más nuevo que tengo hasta ahorita ahora vamos a agrandarlo para la animación y pues vamos a seguir a ver cómo voy a seguir la animación lo siento bueno va a ser así vamos a acomodar a Siren Head así porque no me va a caber en la cámara ahora vamos a darle a H de animación activar interpolación y ya para que no se trabe como lo hacía antes miren vamos a hacer la prueba ven que no se traba así que se van encontrando hay otra vez y vamos y vamos a poner el ROAR 4 vamos a sacar los dientes siren genísticos alienígenas a ver vamos a sacar este también vamos a sacar el de las dos sirenas espérense espérense un ratito ya ya pasó todo ahora Siren Head Siren Head va a ir caminando así uy el bridge board todo el rato todo el rato va a estar así Siren Head le va a hacer así y pobre del bridge board pero va a morir ay 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 no ya déjame decirme eso no eso si no te dejo si si recuerdo como como guardar la animación la animación bueno ya quedó la animación y bueno ahora les voy a enseñar a como ponerle sonido pero primero vamos a guardarla para el siguiente video los veo mejor me quedo aquí mejor me quedo aquí entonces no quiero dejarlos porque se me va a aparecer la llorona la llorona se me va a aparecer bueno ya ya esto ya se cargó y en el próximo video les muestro como como hacer la animación un par de dos con el sonido y y y y y y y y Gracias.